¿Cómo queda esta afirmación del presidente Trump el día de hoy cuando el presidente Guaidó mantiene el escenario y la posibilidad de llegar al centro del poder, de articular todo el esfuerzo ciudadano para que eso se materialice, pero cuando está todavía el estigma de que las cartas están sobre la mesa? Mira, no es la primera vez que Donald Trump hace este tipo de declaración. Hemos visto en el pasado que hay una coordinación mediática y narrativa importante, efectos de declaración de vocería de Elliot Abrams como el enviado especial, de Marco Rubio, quizás como una persona bastante interesante en todo el ecosistema de poder norteamericano en relación con Venezuela, de mismo Mark Pompeo, de Mike Pence, todos están afirmando, señores militares, son ustedes los que tienen hoy en la mano la posibilidad cierta de ese cese de usurpación. ¿Por qué? Porque hay una realidad y esa realidad hoy es que la crisis humanitaria cada día se está agudizando más y en la medida que esa crisis humanitaria se agudiza hay mayor potencial para que lamentablemente la gente tenga que emigrar forzadamente. Esa migración forzosa termina generando unas externalidades negativas en los vecinos de la región, externalidad negativa que termina descalabrando finanzas públicas en esas ciudades receptoras que necesitan la ayuda internacional para poder estabilizar y poder brindar las atenciones necesarias para que estos venezolanos que están sufriendo tengan que vivir allí. Quizás hoy pasa por entender que el rol de las Fuerzas Armadas quizás es un rol probablemente idealizado. ¿Hasta dónde? La Fuerza Armada, de acuerdo a lo que pudo aprender la gente en su proceso de socialización política y la Constitución del 61 son los garantes de retornar y de mantener el hilo constitucional. Tenemos 20 años de un régimen en donde las Fuerzas Armadas pasaron a ser un actor político, en donde muchos generales que cuando salían prácticamente al retiro entraban en posiciones de poder. La Fuerza Armada tiene un contrapeso que es todos estos miles de hombres que han sido armados y que han sido organizados para, a la hora de no contar con este componente, pues tengo la manera de activar al otro sistema. Claro, justamente. Esta Fuerza Armada se dedicó a unas funciones que no le eran propias y en particular emergieron un conjunto de actores paraestatales que simplemente se les dio el monopolio y el uso de la violencia. El monopolio no es legítimo porque no es su función simplemente de tener armas, de infundir miedo y de tratar de generar situaciones de defensa ante momentos adversos como el que puede estar pensando hoy Miraflores, que puede llegar o que ya está en efecto en estos momentos. La pregunta es, ¿hasta dónde puede haber la intención de que haya generales que se vuelvan a pegar al sentido para el cual iniciaron una carrera hace muchos años y que efectivamente logren ser un paso más para alcanzar el objetivo de tener elecciones libres, justas y transparentes? Porque al final no es el quítate tú para ponerme yo como algunos actores pueden pretender. Es devolverle a la ciudadanía la potestad y el poder de elegir a sus gobernadores. La soberanía justamente. Es decirte de nuevo, tú puedes elegir, puedes votar y elegir. No es tú votas y alguien escoge por ti. Situación que lamentablemente hemos tenido en los últimos dos o tres años. Bueno, no, incluso más porque cuando se empezaron a crear estos organismos alternos a las alcaldías y a las gobernaciones por las cuales votaba el electorado y luego quedaban desmanteladas completamente, pues se perdió la voluntad del voto ciudadano. Sí, entonces ahora, ¿cuál es el rol de esa fuerza armada? Eso lo conecto con este artículo 187, numeral 11, como tú indicabas en el inicio. ¿Puede haber efectivamente la participación de una fuerza militar en la restauración de la democracia? Sí, el mismo 187, numeral 11, te permite que sea una fuerza nacional, pero también puede haber la exigencia, la búsqueda de permitir que alguna fuerza multinacional logre generar una situación para tratar de tener una intervención humanitaria. Aquí hay un punto. La velocidad con que la gente lamentablemente está perdiendo la poca calidad de vida que tiene, la muy poca, los pocos que podían mantenerla. ¿Por qué? No tienes liquidez bancaria, la hiperinflación sigue en aumento, estás tratando de controlar el precio del dólar paralelo, asfixiando a la banca por la vía del encaje legal, por no permitir que ese dinero lo puedan prestar los bancos, generando una situación en la que lamentablemente la víctima es el ciudadano común, aquella persona que no cuenta con ahorros en dólares o que no tiene salarios en dólares, aquella persona que lamentablemente recibe un beneficio o una caja del gobierno de comida como herramienta de control social y política y que puede dejar de percibirla, esa persona hoy es la más vulnerable, esa persona hoy que dice, bueno, ¿hasta dónde yo puedo comer? Y además quiero hacerlo, como no puedo comer, necesito hacerlo así. Y lo necesito pronto, porque no aguanto, no aguanto. Se te va la luz el 7 de marzo, se te vuelve a ir la luz hace un par de días, ¿y ahora cómo? ¿y algo que hago? ¿ahora de dónde saco agua? ¿ahora de dónde saco comida? Porque lamentablemente entras en un nuevo normal, pequeños momentos en donde tienes electricidad. Y hay gente que se alegra porque puede pensar, Maduro me puso la luz. Claro, pero esto desarticula también la movilización política, esto cambia el orden de prioridades. Yo no puedo ir a marchar, yo no tengo tiempo para organizarme, porque además no tengo ni siquiera megas en el teléfono ni datos para recibir alguna instrucción. Y el régimen sigue ganando tiempo. Vamos a la parte final, Osvaldo, a poner las cartas y a enrutar hacia el cese de la usurpación a través de la Operación Libertad, las instrucciones que dio hoy el presidente encargado, Juan Guaidó. Ya venimos con más de Código 58. Adiós, chao.